Me voy hasta Washington ahora, de Phoenix a Washington con Dolly Esteves, porque el gobernador republicano de Texas está jugando, dice Dolly Esteves, juega con idea de invocar poderes de guerra para repeler invasión de inmigrantes, busca reelección a expensas de México y está confirmando también Washington, como le decía, que Nicaragua, Venezuela, Cuba no serán invitados a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Dolly Esteves, bienvenida, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto, a ti el auditorio. Sí, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, está sopesando la posibilidad de invocar verdaderos poderes de guerra tras declarar una invasión de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos, es decir, en Texas. Sería una artimaña para sacarle la vuelta a una cláusula en la Constitución de Estados Unidos que prohíbe a los estados participar en guerras a menos que sean invadidos. El fiscal general de Texas y abogados del gobernador Abbott recientemente se reunieron para debatir el plan que permitiría a la policía estatal tejana arrestar y deportar inmigrantes. La política migratoria es prerrogativa del gobierno federal de Estados Unidos, por lo que la medida, en el muy remoto caso de que se concretara, sería un desafío mayor a Washington y obviamente la administración Biden la va a disputar en las cortes. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador Abbott que le baje la rayita, una rayita, que le baje una rayita su pretensión de declarar la invasión de su territorio por migrantes y que dé paso al diálogo para ofrecer mejores condiciones de desarrollo en la región. Abbott, quien busca reelegirse, hay que subrayar esto, en noviembre próximo para un tercer término, quiere ganar votos a expensas de México, eso siempre es muy dado de los republicanos. De ahí que en el último año ha convertido la inmigración indocumentada a su estado en ariete de sus aspiraciones, adoptando medidas cada vez más agresivas y transcribiendo áreas que pertenecen al gobierno federal. El mes pasado, hay que recordar, Abbott generó un verdadero caos en la frontera al ordenar inspecciones adicionales de camiones comerciales procedentes de México, presuntamente para buscar inmigrantes indocumentados y contrabando de drogas. Abbott obligó a los gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a firmar acuerdos con él para disque reforzar la seguridad fronteriza y combatir la inmigración ilegal. La semana pasada, AMLO ya lo había criticado, diciendo que las acciones de Abbott estaban bloqueando la frontera por sus propias condiciones, por sus propias ambiciones políticas. El fin de semana, el canciller Marcelo Ebrard dijo que la firma de presuntos contratos o acuerdos de los gobernadores con Abbott no fue una negociación, sino una extorsión. Y por su parte, la secretaria de Economía, Tania Cloutier, anunció que una planeada línea ferroviaria a Estados Unidos ya no pasaría por Texas, sino que ahora lo pasará por Nuevo México. Dicha línea ferroviaria es parte de un plan de expansión ferroviaria y portuaria de larguísimo plazo, conocida como el corredor T-MEC, que conectaría al pueblo de Mazatlán con Canadá. Y ella dijo, Cloutier, no podemos poner todos los huevos en una sola canasta y ser rehenes de quien quiere utilizar el comercio como instrumento político. Dado que el proyecto todavía se encuentra en sus fases muy iniciales, tardaría años en completarse si es que llega a buen término, resulta complicado cuantificar el impacto económico de cambiar esa línea férrea de Texas a Nuevo México, pero por el momento ha traído mucho la atención de los medios, esa amenaza de Cloutier. Las declaraciones de AMLO, Ebrard y Cloutier muestran que México está molesto por el caos que provocó a Abbott en la frontera hace un par de semanas. La medida unilateral de Abbott crió largas demoras que echaron a perder muchos productos frescos y causaron estragos en la cadena de suministro. Hay que recordar que México es el socio comercial más grande de Texas, con más de 400 mil millones de dólares en bienes anualmente. Ahora, en ese sentido, pues hay que contextualizar las amenazas de Abbott, que si bien le dan rédito electoral entre los que se oponen a la inmigración, también es un arma de dos filos por la cuestión de dependencia tan fuerte que tiene Texas de México en términos comerciales, Luis Alberto. En ese tema, veremos entonces las reacciones hasta dónde escala y hacia... ¿Cuál es la dimensión de la respuesta de Washington también para las cumbres de las Américas, que se está diciendo que no? Bueno, ya ves que el presidente López Obrador, así como el canciller Ebrard, han estado diciendo que todos deben ser excluidos, todos los países latinoamericanos, o mejor dicho, de las Américas, porque comprende también a Canadá esta cumbre de las Américas. Pero el presidente Biden siempre ha dicho que esos tres países, Nicaragua, Venezuela y Cuba, no serán invitados. Eso es sabido. Y ayer Brian Nichols, que es el subsecretario para asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, dijo que países que no van a recibir invitación a la cumbre de las Américas en Los Ángeles son los que no han cumplido con la Carta Democrática de la OEA. Por eso, en ese sentido, subrayó que Nicaragua, Venezuela y Cuba no serán invitados. Cabe recalcar que Venezuela y Nicaragua ni siquiera ya son miembros de la OEA, se retiraron, y Cuba sí es miembro, pero no participa ni tiene derecho a voto. Y finalmente dijo Nichols que la decisión va a venir de Biden, pero que el presidente ha sido bien claro que debido a las trayectorias de no respetar las democracias, en esos tres países no van a recibir invitación. Entonces, Ortega ya dijo que él ni quería ir, y que no va a ir. Venezuela y Cuba no se han expresado en ningún sentido. Creo que Cuba ha hecho críticas en el sentido de que no todos han sido excluidos. Pero yo veo aquí, Luis Alberto, que más bien el presidente López Obrador es el que tiene más interés en que todos estén ahí, y no tanto a los que alude directamente Estados Unidos, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y esa es la situación. No van a asistir, cuando menos no son invitados. Hay que recordar que Estados Unidos es el anfitrión y tiene cierto derecho en la lista de invitados. Pero por otro lado, hay que recordar también los retrocesos democráticos y la violación de derechos humanos, la violación del derecho de expresión en esos tres países. En Nicaragua, por ejemplo, hubo una reelección totalmente falsa, ficticia, fake, donde se reeligió presuntamente Ortega, y esa reelección de Ortega no fue reconocida por Estados Unidos o por la OEA. Entonces, ¿cómo lo vas a invitar? Y el que anda siendo de gestor es el presidente López Obrador, que decía que todos deben estar. Bueno, pues sí, pero los criterios de Estados Unidos son notos. Esperemos que el mandatario mexicano se asista y no se vaya a solidarizar con los... No, eso ya sería el acabote. El colmo. Yo creo que no. Bueno. Yo creo que no, pero nunca se sabe con López Obrador. Con López Obrador es impredecible. Es impredecible, Dolia. Ya veremos y diremos. Es impredecible. Pero presuntamente sí va a asistir. Ojalá que sí. Sí. Pero, o sea, sería un despropósito que condicionara su asistencia, que asistieran estos tres países. A estas alturas del partido te sorprenderían los despropósitos o vaya las reglas antidiplomáticas de lo que hemos sido. En fin. Dolia, te mando un abrazo y estamos en contacto, como siempre. Igualmente. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días. Gracias.